Hola, hola internautas, qué gusto saludarlos nuevamente, saber que están aquí, que nos están viendo, que nos escuchan, porque saben que este espacio es únicamente para ustedes. Les saluda Emil y Amila, y bueno, antes de empezar, quiero recordarles que nuestros canales oficiales de comunicación es el correo cultural arroba interamericano punto edu punto gt. Esto es para que estemos en contacto, para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias sobre temas que quieran que platiquemos y manifestar su interés de participar. Ahora, queremos saber de ustedes, nos interesa mucho saber su opinión, qué es lo que quieren, qué es lo que piensan, y también pueden dejar sus comentarios aquí abajo para saber lo que les gusta y qué no les gusta. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que todos conocemos, que todos sabemos, pero nadie es experto. Yo sé que les va a encantar porque me estoy refiriendo a este tiempo que pasamos en nuestro celular, viendo fotos, posteando fotos, dándole like a cosas, y bueno, vamos a hablar de las redes sociales. Para hablar de este tema, tenemos a alguien que sí, es un experto. Pero aparte de tener una maestría en marketing digital, le gusta comer, cocinar, hacer ejercicio, salir con amigos y pasar a sus mascotas. Démosle la bienvenida a Bayron López. Hola, hola, Emili, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Solo quiero hacer una aclaración. Cuando me preguntaron cosas que me gustaban, yo sí mencioné lo del deporte, pero les faltó la palabra moderadamente, porque capaz cuando decías que les gusta hacer ejercicio, a ver, el portachón, y no, se suele moderadamente, solo para hacer ese pequeño paréntesis. Ok, moderadamente. Bueno, qué bueno. Todo un exceso es malo. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu camino para dedicarte a las redes sociales? Bueno, para darles un poco de contexto, yo trabajo en una agencia de comunicación estratégica y estoy a cargo del departamento de comunicación digital. A raíz de ese puesto es que yo he adquirido experiencia para todo el tema de la estrategia digital, manejo de redes sociales, reputación digital, posicionamiento de marcas, manejo de crisis en plataformas digitales y demás. Entonces, ya desde hace más de ocho años estoy full metido en todo el tema digital. Wow, qué interesante. Y mira, un fun fact. Yo estoy pensando en estudiar marketing estratégico o international marketing en business. Te va a encantar, te va a encantar. Es un mundo apasionante. Sí, qué bueno. Gracias. Bueno, y cuéntame, ¿qué plataformas digitales usas y cuál es la que te gusta más usar? TikTok, Instagram, Facebook. Pues mira, la verdad que yo todavía soy de la época de Facebook. O sea, digamos que nosotros fuimos como la última generación joven, por así decirlo, que consume Facebook, digamos, de la manera, de una manera más frecuente. Pero sí es como por orden de prioridad. Estoy más metido en Instagram, seguido de Facebook y por último TikTok, que todavía estoy ahí resistiéndome un poquito. Pero sí estoy consumiendo mucho contenido. Entonces, esas son como las tres redes sociales donde más tiempo de ocio paso. Y pues LinkedIn, sí, también es ahora una red de full contacto que es como vamos a ir viendo cada una para qué sirve, cómo las podemos utilizar y demás. Pero también esa la estoy usando más ahorita como una red de contacto y un posicionamiento de marca como tal. Lo interesante es que ya, digamos, por ejemplo, en tu caso que ya estás próximo a salir del colegio, ya puedes empezar a construir tu marca digital. O sea, tu reputación digital. No tienes que esperar a meterte a la U para hacer tu perfil y demás. Porque justamente es una red para conectar. Entonces, puedes empezar casi que desde ya. Pero solo quería hacer ese pequeño paréntesis. Ok. No, hombre, ese es un dato súper interesante. Igual para todos mis compañeros que nos están viendo. Ajá, que empieces ya. Bueno, y cuéntame. ¿Te llamó siempre la atención este tema? Fíjate que, bueno, mi objetivo de vida, lo que yo siempre quise hacer, era dedicarme más al tema de la producción. Pero ya en el día a día, cuando me fui metiendo en el mundo digital, me di cuenta que las redes sociales realmente vinieron a revolucionar el mundo. Yo siempre he dicho que las redes sociales derribaron todas las fronteras físicas, porque es increíble. Nosotros ahorita tal vez ya lo vemos como natural, pero si nos ponemos solo de pensar 25 años atrás, que no es mucho, imaginarnos esta conexión que puede haber una persona de continente a continente, era casi imposible. Una comunicación inmediata. Y ahora tengo la capacidad con las redes sociales de viajar a todas las partes del mundo, sin movernos de un espacio físico. Entonces, cuando me fui metiendo en ese camino y fui descubriendo cómo utilizar las redes correctamente y sacarlas el mayor provecho, me fueron apasionando. Entonces, me metí y ahora estoy full, full, full aprendiendo cosas nuevas. También me estoy divirtiendo. Entonces, sí, cuando uno hace un uso adecuado de las redes sociales, el consumo que haces es sano. Y entonces, yo no las satanizo porque hay personas que dicen que las redes sociales son malas, que solo es pérdida de tiempo y demás. Pero yo siempre he dicho que cuando haces un uso adecuado de algo, le puedes sacar todo el provecho. Entonces, sí, 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 me apasiona el tema. Sí, la verdad que interesante esto que dices, que hay que hacerle el uso correcto a las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a meternos un poco a esta red TikTok. ¿Por qué consideras que se ha vuelto tan relevante y tan usada? Fíjate, Emily, y a los que nos están escuchando, hay un tema muy interesante que viene desde la psicología y es que nosotros como seres humanos cada vez nos estamos adentrando en una dinámica donde todo lo queremos más rápido, en donde todo lo queremos más efímero también y a veces son cosas inconscientes. Entonces, es, bueno, es fascinante y te voy a contar un poco. TikTok es una red social creada en China. Esa red social, en ese momento en que la crearon, suplía la necesidad de esa sociedad que ya sabemos que los chinitos tienen una cultura súper disciplinada pero también tienen una vida muy dura, una vida muy corrida, donde todo es tiempo, donde entonces como que digamos se posiciona muy bien allá y luego fue que ya se empezó a venir a Europa y luego a Latinoamérica y demás. Y entonces ahí es donde radica el éxito de esta red social que nos está sufriendo esa necesidad de satisfacción momentánea y efímera que hace que nos quiera, que queramos estar consumiendo y consumiendo. Wow, la verdad que interesante todo lo que dijiste, todo el proceso de pensamiento que hay atrás de una app. Nunca me imaginé que fuera diseñada con este propósito de satisfacer las necesidades de las personas en China y luego que haya llegado aquí a Latinoamérica. Y el otro día estábamos comentando eso con mis compañeros. De hecho, nos pusimos un lapso de tiempo de las que puedes configurar tu celular para poner en la app que te salga un recordatorio de ya usaste más de una hora TikTok o Instagram. Porque estábamos comentando que cuando empezamos a ver TikTok ya no podemos parar y creo que esa es una buena práctica, ¿no? Usar con moderación TikTok en especial, porque mucha gente que nos está viendo yo sé que tienen problemas con esta app. Sí, y todos dicen, no, es que antes de irte a dormir, usar el celular es malísimo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces yo hice un experimento. Dije, ay, o sea, no creo. Entonces, durante 15 días dejé de usar el celular. Yo normalmente me duermo, siempre he sido dormirme tarde, tipo 11, 12 de la noche. Entonces, ya a las 9, ya dejaba el celular por un lado, trataba de verlo lo más mínimo y te prometo que al pasar los días, tal vez como al quinto, sexto día, yo amanecía más descansado, a pesar de dormir la misma cantidad de horas. Y cuando me dormía así de que, bueno, ya son las 12, lo quedo el celular y lo dejo a un lado y ya cerro los ojos. O sea, sí amanecía como cuando uno dice que dormí, pero no descansé. Entonces, es porque toda esa estimulación de la luz, del contenido, de todo lo que, porque aunque uno esté consumiendo un contenido efímero, entonces tu cerebro está luchando entre que te quedes dormido y entre que termines de procesar todo lo que acabas de ver. Entonces, ya, por eso dicen, trata de por lo menos dos horas antes de dormir, de no ver el teléfono, porque entonces, de todo lo que viviste en el día y de todo lo que consumiste en el celular, ya entonces, cuando tú estás viendo tu teléfono y lo bloqueas y te dormís, digamos que ese proceso está así, súper rápido, y va avanzando, 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 avanzando. Pero si tú dos horas antes de irte a dormir, dejas de ver el celular, se va, ya lo vas depurando y entonces la maquinaria sigue, sigue pensando, pero entonces ya va más lento, ya va más lento y es cuando entras a tu zona de relajación, ya entras a tus etapas de sueño y demás. Pero es interesante porque consumimos tanto el teléfono y tanto las redes sociales que no nos ponemos a pensar en los efectos colaterales que esto tiene en nuestro cerebro. Y ahorita no lo miramos, pero en un par de años, sí. Exacto. Guau. Bueno, qué importante saber la razón por la que no hay que usar el celular cierto tiempo antes de dormir. La verdad que eso es algo que siempre uno sabe, que siempre nos dicen, pero qué bueno saber la razón por la cual no hay que usarlo. Y con el tema de las personas que estudiamos, también es como muy importante que cuando uno está estudiando y dice, ay, me voy a extraer cinco minutos. Y esos cinco minutos significa meterme a TikTok, esos cinco minutos, bueno, esos cinco minutos que muchas veces se convierten en media hora o una hora. Por ejemplo, todo el esfuerzo que hicimos de estar estudiando, dos horas leyendo, preparándonos para una presentación, y uno dice que se distrae, la peor distracción que uno puede hacer, es consumiendo redes sociales. Porque entonces, todo el contenido que tú ya extrajiste y que ya se te quedó, empieza a luchar para ganarle como un... Está entrando este contenido efímero. Entonces, cuando estás estudiando, te estás recordando más de un TikTok. que te dio risa, que de un término clave en lo que estás estudiando. Entonces, sí, es como que también, ese es como otro tip para el tema del estudio, empezar a pensar en cómo nos podemos distraer, en cómo podemos dispersar la mente, pero no en el celular. O sea, eso es muy importante también. Sí. Bueno, ¿y oyeron, chicos? Tienen que usar otra cosa que no es el celular. Es lo primero que yo sé que hacen, ver el celular. O sea, pero bueno, y a todo esto, ¿has escuchado algún tema que se haya resuelto a través de las redes sociales? Sí. O que se está editando. ¿Sí? Sí, hay un documental en Netflix. No sé si todavía está, porque lo sacaron más o menos a finales del 2018, que se llama Twinsters. Y es de un caso de dos coreanas que nacieron en Corea del Sur y que las dieron en adopción. Entonces, a una de ellas la adoptaron en Estados Unidos y a otra en Francia. O sea, jamás tuvieron comunicación. Fue un caso así desde bebés. Entonces, la separaron y un día uno de los amigos de la coreana que vive en Estados Unidos viendo YouTube vio el video de otra coreana que es actriz. Y Juan, ahí a cómo se parece mi amiga, se la mandó a su amiga y poco a poco fueron investigando, investigando, investigando. Y cuando se conocieron y demás, empezaron como a hacer esta reconstrucción del árbol genealógico y del tiempo cronológico y demás, hasta que se hicieron la prueba de ADN y en efecto, pues, eran las hermanas, ¿verdad? Entonces, si recuerdas al inicio hablamos de que las redes sociales han derribado todas las fronteras físicas. Y ese es un claro ejemplo. Pero veintitantos años después se reencontraron a través de Facebook y a través de YouTube. Entonces, sí es interesante. Y aquí quiero también tocar un tema, Emily, muy importante para los padres de familia y también para los estudiantes. Y son todos estos riesgos que existen en las redes sociales, ¿verdad? Hay un caso, pues, yo lo cuento como chiste porque, o sea, es gracioso. Mi abuela murió en julio del año 2020 y ella era súper activa en Facebook y demás. Además, como en noviembre, ella estaba en Estados Unidos, yo en Estados Unidos y demás, como en noviembre, nos empezaron a llegar mensajes, inbox, ¿verdad? A través de Facebook, así como, hola, Byron, qué gusto saludarte. Desde un perfil, aparentemente, de mi abuelita. Y entonces yo así como, ah, bueno, entonces no era cierto que se había muerto. Pero, bueno, al final, al final, o sea, estábamos súper claros, pues, de que era tema también de otra red de estafadores, que te roban las fotos de Facebook, que hacen perfiles falsos y te piden dinero y todo el asunto. Pero esto también tiene que ver porque uno no revisa la configuración de privacidad que tienen sus redes sociales. Y uno en Facebook sí puede poner la opción de que si tú no eres un amigo, tú no puedes entrar a mi Facebook y no puedes ver mi foto de perfil. Entonces, en resumen, son tres conclusiones. La aplicación de autenticación, revisar las configuraciones de privacidad que tenemos en nuestras redes sociales, es decir, qué está público, qué fotos tenemos. También hacer el ejercicio, la tercera conclusión, hacer el ejercicio de poner en Google, periódicamente, por lo menos cada tres meses, el nombre completo de uno y el nombre de pila, ¿verdad? El primer nombre y el primer apellido de uno porque a veces, o sea, yo, por ejemplo, en las imágenes de Google, yo ponía mi nombre y yo salía en fotos desde hace ratos de gente que ya ni me recordaba que existía. Entonces, o sea, es bueno tener uno mapeado qué reputación tiene en las redes sociales. Y aunque uno diga, no, pero yo no publico nada, no, pero yo no sé qué, es también importante. Y por último, la última conclusión es revisar qué contenido estamos generando. Hay muchas personas que han ido a Estados Unidos y que por compartir memes relacionados a la guerra, memes relacionados a drogas y demás, ya no entran. Entonces, también es delicado como el tipo de contenido que uno está generando. Sí, cabal. Bueno, y aportando a lo que dices, yo creo que uno tiene que ser súper intencional en lo que está subiendo y en lo que hace y no hace dentro de las redes sociales. Y qué bueno que lo menciones porque, y sí, es un tema que normalmente pues a los jóvenes, muchos, yo sé, muchos amigos pues aceptan gente que no conocen o no son muy intencionales en lo que hacen. De hecho, creo que ahora en los trabajos, algunos te piden pues sus redes sociales, ¿no? Para buscarte y ver cómo eres. Entonces, creo que es muy importante ese tema. Bueno, ahora, ¿qué crees que hace que un post se vuelva viral? Yo creo que es el momento en que se genera ese contenido porque hay posts que se han vuelto virales de información muy importante e información seria. Hay posts que se han hecho virales solo por ser demasiado chistosos. O sea, tenemos los casos de éxito de personas que a raíz de un meme, con el tiempo se empezaron a volver influenciadores y ahora viven de eso. Entonces, yo creo que para que un post se vuelva viral es el momento, es el tema y es también la idiosincrasia del lugar en donde se está viralizando ese post. Nosotros los latinoamericanos tenemos la linda particularidad de reírnos de nuestras desgracias. Entonces, por eso es que si tú miras la mayoría de memes virales o de videos virales de aquí, es de gente que, o sea, que le está pasando una desgracia en su gran mayoría. Entonces, yo creo que esos son como los puntos para que un post, un video, una entrada de blog o algo se vuelva a viral. Sí, totalmente de acuerdo. Y última pregunta. ¿Para qué otros fines, aparte de entretenimiento, se pueden usar las redes sociales? Yo soy partidario que uno tiene que usar las redes sociales, tanto para distraerse, porque yo, digamos, mi reputación digital en mis redes sociales personales es full memero. O sea, a mí me encanta compartir memes y memes y memes y memes y memes, pero también así como comparto memes, también estoy buscando redes sociales donde pueda aprender. Por ejemplo, TikTok es una red social para aprender demasiado. A mí me gusta mucho aprender del tema de psicología, me gusta aprender recetas de cocina. Entonces, creo que ese es el otro fin, ¿verdad? Usemos las redes sociales para distraernos, para divertirnos, para reírnos y demás, porque pues para eso está. Pero también saquémosle el provecho de forma inteligente. Y ese es mi caso, pero puede ser que, por ejemplo, a ti te puede apasionar el mundo del marketing, te puede apasionar el mundo de, no sé, de las ciencias o de la moda o de lo que sea. También te puedes instruir en esos campos. No es de que una cosa se pelee con la otra, es tener como un equilibrio. Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente sección. Es la sección de Quick Questions. Esto funciona así. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas con lo primero que se te venga a la mente. ¡Ay, qué fuerte va! ¡Va! ¡Va! A ver qué tal. ¡Va! ¿Un canal de YouTube que recomiendes, aparte de la del Interobio? Hay un canal que se llama Aprendemos Juntos. Y son entrevistas muy cortas. Hay unas entrevistas muy cortas de 20 minutos. Son como las conferencias de TED, pero acá funciona entrevistas uno a uno. Y hay de todo. Pero, digamos, todo está orientado al crecimiento personal. Y hay temas muy apasionantes que yo, ese es uno de los canales de YouTube que más, más, más recomiendo. Yo recomiendo el de Alex Tienda y el de Luisito Comunica. A mí me gustan mucho por todo lo que informan. Y no son videos muy largos, ¿verdad? Sí, también. Sí, ahora, ¿tu trend favorito? ¡Hala, gran! Es que yo no hago trends, pero me gustan mucho los trends que se han sumado a temas de causas sociales, que se han sumado a darle voz a los que no tienen voz. Por ejemplo, hace como tres años hubo un trend que era a favor de, bueno, o sea, que después lo agarraron de chiste, pero realmente financieramente le fue muy bien a las personas que tienen esclerosis múltiple. Que era el trend donde se echaban la cubeta de hielo y demás, el agua fría, porque el objetivo era que tú te echaras eso para que sintieras como esa descarga energética y demás. Y como te digo, después se volvió un chiste. Pero realmente nació, ese trend nació en Estados Unidos con el objetivo de recaudar fondos para apoyar en el tema de la investigación de la cura, de esa forma y demás. Entonces, ese tipo de trends creo que son como los más positivos. Bueno, una cuenta que sigas en Instagram que te guste mucho. Les voy a recomendar dos y acá las tengo porque es contenido que hacen pensado para Instagram. Bueno, en mi caso que me gusta mucho el tema de marketing, es una cuenta que se llama Marqueteando. Luego, otra cuenta de Roberto Morales que es Robert Grit, que es el que grita que chille y que cocina y demás. O sea, el tipo es increíble, increíble, increíble. Y por último, una cuenta que se llama Psychology and More, que igual son facts súper, súper cortos del tema psicológico del cerebro y del autoconocimiento que vale la pena seguir. Ok, ok. Y Pictoline también creo que es buena. Sí, sí. O sea, las infografías de Pictoline, o sea, ellos sí, esos cuates sí saben cómo generar contenido. Sí, sí, exacto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Tú eres más de fotos o videos? De fotos, sí, totalmente. Yo también, fotos. Bueno, ¿un creador de contenido que haga cosas interesantes? Bueno, creo que lo mencioné anteriormente, que es este Roberto Morales. Bueno, yo tengo tres. Roberto Morales, que es del tema de cocina. Juan Lobanda, que es un experto en el tema de marketing digital. Y tiene unos cursos muy, muy, muy buenos y prácticos. Y Led Varela, que es un comediante que hace stand-up y que es venezolano y es muy bueno. Entonces, si te das cuenta, tengo como tres áreas, ¿verdad? Mi área de aprendizaje de hobby, mi área de aprendizaje profesional y mi área de distracción óseo. Qué bueno que tengas ese balance siempre presente. Así que todos los que nos están viendo también lo tienen que tener a partir de ahora. Bueno, con esto se acabaron nuestras preguntas. La verdad, qué interesante toda la información que nos diste. Me impresiona mucho cómo está relacionada la psicología, la biología y el proceso enorme de pensamiento que está atrás de una red social. ¿Te gustaría decir algo antes de despedirnos? Sí, primero agradecerles mucho el espacio. Luego decirles que quedo a las órdenes para si les surgió alguna duda o si quieren aprender cómo configurar el tema de la autenticación. Con mucho gusto me pueden escribir. Me imagino que ustedes les pueden pasar mi contacto. También en el tema de LinkedIn para construir una buena reputación. Si quieren empezar, se pueden abocar y yo les puedo compartir una guía súper práctica para que empiecen desde allá y que aprovechen el tiempo lo mejor que puedan. Y lo último es de que padres de familia y alumnos, recordémonos que las redes sociales no es lo que pasa en nuestro celular y en nuestra casa. Detrás de las redes sociales hay un millón de personas buenas y un millón de personas malas. Entonces, solo se trata de no ser tan confiado. Se trata de tener todos los protocolos de seguridad, tanto digitales como personales. Y que siempre estemos muy, muy atentos a quienes tenemos. Ahí se acuerdan de estar 50 informados, 50 entretenimiento. No se queden mucho tiempo viendo su celular. No lo usen en la noche tanto tiempo. Si quieren descansar, porque ya los vi que andan todos cansados en el colegio. Y me incluyo por no descansar. Pero bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Bayron. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. A todos los internautas. Les mando un gran abrazo. Y les quiero dejar una tarea. Primero, que le den like a este video. Si lo están viendo en YouTube. Que también lo puedan compartir con algún familiar, con un amigo. Que le pueda interesar o que sepan que tiene este problema en las redes sociales. O que le interesa a este tema. Y bueno, muchas gracias, Bayron. Me despido de todos ustedes. Y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, amigos. Aplausos. Gracias.